Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SV Enrico Dueñas ya entrena con la selecta Antes de empezar con los detalles Pues no olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis Apoyarme también dejándome su like Y activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise siempre que subimos un nuevo video Y empezamos amigos y amigas Es que bueno, luego de que se revelara la convocatoria oficial de los jugadores Que participarán en los próximos partidos de la Liga de Naciones Pues se ha dicho de todo en las redes sociales Específicamente en el caso de Alex Roldán Ya que es el gran ausente en la convocatoria El tema de Eric Zabaleta pues ya se había aclarado anteriormente Y pues por estar fuera de ritmo y aparentemente una lesión Pues el jugador no iba a estar en esta lista Pero el tema de Roldán si era un interrogante que se mantuvo hasta el último momento Y pues al final termina no apareciendo en esta lista de convocados Uh, pero pues fue consultado amigos y amigas con respecto a este tema Y en una plática con Diario El Salvador Aclaraba lo siguiente El titular pues decía Alexander Roldán no vendrá ahora a la selección Por lo que pasó antes del juego contra Canadá Esto pues ya se rumoraba Y era una gran probabilidad Que esto sucediera Y pues el técnico de la selección nacional Confirmó que esta fue la razón Por la cual Roldán decidió no ser parte de la selección En esta Liga de Naciones Y pues Para cerrar este capítulo Quiero decir que Roldán no viene Porque no está contento con lo que pasó antes del juego contra Canadá En la fecha en que jugamos contra Canadá Él prefiere tomarse un tiempo más para digerir eso Pero esa es la razón No hay otra Esas son cosas que no tienen que suceder Pero pasaron Pero ya no podemos hacer nada Hay que darle vuelta a la página Y seguir adelante Estas pues han sido las declaraciones de Hugo Pérez Luego de haber revelado la convocatoria el día de ayer La verdad que difícil amigos y amigas Al final pues Roldán ha tomado su decisión Y me parece que hay que respetarla Sabemos que lo ocurrido previo al encuentro ante Canadá Pues tampoco fue cualquier cosa Recordemos que incluso los jugadores pensaron en no salir a jugar ese partido Y pues Solo ellos saben en realidad que tan fuerte fue lo que sucedió ese día Y pues es un tema delicado Ya que muchos me han comentado que por ejemplo Enrico Dueñas A pesar de todo eso que pasó Pues no se lo piensa Y viene 10 horas o más de viaje que se tiene que echar Y pues no lo piensa Y tiene ese deseo no siempre de estar con la selección Y por qué Roldán no puede hacer eso La verdad es que es un tema de mucha discusión Al final en lo personal me parece que Si hará muchísima falta Roldán Ha aportado cosas buenas Y no sabemos si puede regresar en el futuro o no Y pues Roldán rompe el silencio Y en sus redes sociales también lanzó un comunicado Bueno una nota que al parecer La escribió con toda sinceridad Y comentaba lo siguiente Afición salvadoreño Primero les quiero pedir gracias por el apoyo que me han dado Desde el primer día que llegué No fui convocado por las cosas que sucedieron anteriormente en las eliminatorias Entiendo que esto es el pasado Pero no quería volver con malos pensamientos Y arruinar relaciones Esto no significa que nunca regresaré Solo necesito tiempo para reflexionar Para poder seguir adelante Y ver el cambio Mis intenciones siempre han sido jugar duro para el equipo Y no quiero faltarle el respeto a nadie Gracias por entenderme Y apoyarme Sinceramente Ahí está Ahí está por la aclaración Amigos y amigas Por parte del jugador Se respeta totalmente Y pues ojalá que podamos verlo pronto Con la selección nacional También quería comentarles Que así como les digo Pues Enrico no piensa dos veces en venir Y ya se incorporó a los trabajos De la selección nacional Ha trabajado bien Solo tiene el cansazo del viaje Lo han estado convocando en su equipo Pero no le han dado minutos Pero yo hablé con el entrenador de él Y me dijo que no incluirlo en cancha Es una decisión técnica Pero no es porque Enrico no entrene Juegue mal O sea indisciplinado Es una decisión que en el fútbol puede pasar Si él estuviera fuera de forma En indisciplina o algo similar Entonces no lo traigo Pero él hace su trabajo Comentaba pues Hugo Pérez También con respecto a Enrico Dueñas Un jugador con mucha proyección Y creo que será importante En estos partidos También pues Hugo indicaba Que el caso de Enrico Era similar al de Jairo Quien pues no ha sido Un titular recurrente En Club Deportivo Águila Y comentó Jairo no empieza todos los partidos En Águila Pero él entrena Es decisión del técnico de Jairo No ponerlo Eso no se cuestiona Es una decisión de los técnicos Pero para nosotros En la selección Enrico es un jugador importante Ojalá pues que se logren afinar Todos los detalles Amigos y amigas En los próximos días Y pues los jugadores lleguen a tope Para encarar esos encuentros De la Liga de Naciones ¿Qué piensan al respecto? Pues déjenme todas sus opiniones Aquí en la cajita de comentarios Pendientes Amigos y amigas Porque se viene pronto Lo de la camiseta De la selección Por temas de tiempo Pues no he podido ir a ver Si está a lo mejor La camiseta negra Que yo sé que le gustaría muchísimo Es muy bonita Y pues Creo que le gustaría Entonces vamos a ver Si conseguimos esa Si no pues podría ser La azul o la blanca Así que Estén pendientes De los próximos videos Porque les estaré Avisando por aquí La dinámica Que vamos a seguir Hasta aquí Algunas de las novedades Amigos y amigas No olviden pues Suscribirse al canal Que es totalmente gratis Apoyarme dejándome su like Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les notifique Siempre que subimos Un nuevo video Un enorme abrazo Recuerden que El Salvador somos todos Y nos vemos En un nuevo video De MC Deportes S